Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miércoles de postre, señora. Hoy le tengo una delicia a Jericayas. Este rico postre originario de Guadalajara es muy fácil de hacer. Vamos a iniciar. Ingredientes en pantalla. Usted requiere un litro de leche, seis yemas de huevo, una raja de canela, una taza de azúcar, una cucharada de extracto de vainilla y para servir le puede poner frutos rojos, un poco de caramelo, hojas de hierbabuena. Es un postre sumamente sencillo y que le va a gustar mucho. Mire, vamos a empezar. Aquí tengo una cacerola con leche. Esta es leche entera. Le recomiendo que sea entera para que la jericaya sea muy cremosita. De hecho, puede ser leche y crema. Si la quiere más cremosa, entonces encendemos el fuego a fuego medio y esta leche ya se va calentando. Vamos a poner una raja de canela. La vamos a cortar a la mitad para que sea más fácil y se va a infusionar. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos cinco minutos. Entonces, aquí todo el sabor de la canela se va a infusionar y va a quedar delicioso. Bien rico, Jerry. Y bien facilito y muy nutritivo para los niños. Ahora, vamos a utilizar yemas. Yemas de huevo es lo que le va a dar la fortaleza a nuestra jericaya, el color y, por supuesto, un muy buen sabor. Mire, para separar clara y yema es muy fácil. Vamos a dar un golpe en la parte central del huevo y vamos a dejar caer las claras. Muy facilito. Es realmente sencillo, de verdad. No los estoy engañando. Oigan, no hay truco aquí, como dice el mago. Entonces, también con la mano lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden poner en la mano, abrir los dedos, se cae la clara y se queda la yema aquí. También lo pueden hacer. Muy bien. Entonces, con las claras, señora, por supuesto, no se desperdician. Se puede hacer unas buenas claritas por la mañana si usted está a dieta y le quedan deliciosas. Ahora, muy importante, las batimos. Así. Y vamos a temperar las yemas. ¿Qué significa? Vamos a poner un poquito de esta leche caliente aquí en las yemas porque si las vertemos directamente a la cacerola caliente, se cuecen exacto, se hace un huevito revuelto. Y no queremos eso. Entonces, mire, aunque parece que es difícil, con una mano bate y con la otra mano le agrega un poquito de leche. Así. Si tiene un ayudante en la cocina, wow, pues mucho mejor. Ahí está. Y ya están atemperados. ¿Se les dificulta las dos manos? No, no creo. Ya está atemperada la yema. Entonces, ya la podemos agregar a la leche, también moviendo, batiendo. Y en forma de hilo. Así. Ay, no sabe cómo huele esta lechita calientita. Me recuerda a mi abuela que siempre hace estos ricos postres. Facilitos. Y cómo es acogedor una casa cuando cocinamos un postre. Mire, qué buen color tomó. Listo. Entonces, agregamos el azúcar. Ahí está. Le puede poner leche condensada, pero la leche original, la leche, la receta original, lleva azúcar. Entonces, vamos a tratar de apegarnos a ella. La jericaya es un flanecito, pero sin caramelo. Simplemente se dora. Y en el último momento, vamos a agregar el extracto de vainilla. ¿Por qué? En el último momento, para no perder el sabor. Porque se evapora. Si la cocina demasiado, se va. Listo. Vean nada más. Ahora, esta cocina es de procedimientos. Este postre, como puede ver usted, no es nada complicado. Pero sí es importante que sigamos los siguientes pasos. Es costumbre hacerlo en un pequeño refractario como este, que seguramente usted tiene en casa. Vamos a ponerlo así. Tome un refractario que pueda ponerle agua y una charola para el horno. Asegúrese que todo primero cabe en su horno. Entonces, vamos a llenar nuestros refractarios, como este. Llénelo bien, 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 porque tienden a hundirse. Tiene esa característica las jericayas que están como hundiditas. Bueno, pues entonces llénelas muy bien. Es una delicia, señora. Ya vio lo fácil que es. Le puede poner otros sabores, como un poquito de cardamomo, si quiere. O le puede poner solo canela y no ponerle vainilla, como usted prefiera. Y mire, para aquellas jovencitas que están iniciando en la cocina, creo que es un buen postre para empezar. Y que ustedes, para el novio, ¿verdad? Así es, brócoli. Entonces, ya tenemos listo nuestro refractario para entrar al horno. Aquí tengo agua caliente. Vamos a verterla en un recipiente, señora, que tenga piquito, para que sea sencillo a la hora de verter. Mire, acompáñenme. Vamos al horno. Vamos, vamos. Y este es el procedimiento que es más sencillo. Ya está el horno caliente a 350 grados. Entonces, ya dentro del horno, vamos por el agua. Así. Y aquí lo vertemos. Porque si usted anda caminando por la cocina, corre el riesgo de tirar agua. Entonces, por un ladito, así, lo cerramos a 350 grados por 45 minutos. Y después de 45 minutos, va a quedar así su jericaya. Mire, deliciosa, pero falta un paso muy importante. Después de 45 minutos, le vamos a subir al horno a 375 grados. Y en 15 segundos, le va a quedar, o 20, así de doradito. Es una parte muy importante de la jericaya, que quede bien dorado, con la parte del broiler, que es la parte de arriba del horno, en un horno de convección. Recuerden, mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí está el procedimiento y los ingredientes terminan. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.